y hello amigos de youtube como están estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a estar viajando a uno de los municipios de este bello estado estado de tabasco así que acompáñenme y así llegamos a como al calco uno de los municipios del estado de tabasco una hora de camino desde viehermosa a como al calco como al calco también conocido como la perla de chontalpa esta ciudad fue fundado el 27 de octubre de 1827 por marcelino margalli gobernador de tabasco como al calco también es la onceava ciudad más poblados del sureste de méxico y esta ciudad cuenta con un clima cálido húmedo que de día alcanza hasta los 29 30 grados y de noche hasta los 23 24 grados y así venimos llegando al mercado público de como al calco este muy interesante detalle aquí en la ciudad de como al calco los tacos están a 3 pesos mexicanos vamos a ver qué tan ricos la hacen qué tan ricos de que tiene amigo rica en el pecho de tripa loganiza campechano ok me da uno de bistec y uno de tripa y uno de loganiza también por favor son unos tacos muy especiales las de como al calco digo que los precios están chidos porque depende de las ciudades de méxico barrían los precios como por ejemplo en viehermosa está a 10 pesos un taco y aquí es 3 pesos ya están listos los tacos bistec tripa y loganiza listo de tripa de foro y nos faltan los chiles y la gira sigue mis amigos y además como al calco es la tercera ciudad más importante del estado de tabasco en economía académica y política a relajarse un poco se ha dicho nada más que sentarse en un parque extranjero y sentarse a ver los pájaros pasar sentir el rico viento de un clima diferente de un ambiente diferente y el día de hoy estamos en la ciudad de comalcalco en medio de gente extranjera he broquín aquí chau 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 Y nos venimos entrando A una hacienda aquí en Comalcalco Llamado Hacienda La Luz Una hacienda que ofrece tranquilidad Y también ofrece al público Festejos de cumpleaños, bodas y celebraciones Así que aquí les espera Hacienda La Luz Vale 50 pesos mexicanos la entrada Que serían como 2 dólares y algo Y una de las grandes atracciones que tiene Comalcalco Les presento a la Católica Central Y como todos los lugares tienen su historia También esta parroquia central católica tiene su historia Ya que fue fundado en el año 1930 hasta 1934 Cuando Tomás Garrido fue gobernador En ese tiempo Tomás Garrido era el ateo Andaba en busca de los religiosos Andaba matando, descuartizando Y logró derivar en esa etapa de 4 años Y construyó una escuela Pero en 1950 Más o menos en esos años Todo cambió Volvió a reconstruir esta iglesia Y hasta el día de hoy Sigue así Así como lo vemos actualmente Y actualmente Así es como se ve en el interior De la iglesia católica Y una de las celebraciones importantes Para los comalcalquenses Es el 14 de mayo Ya que el 14 de mayo Hace una celebración en esta ciudad hermosa De traer la gente Como una ofrenda hasta la parroquia Ofrendas como cacao Animales de la granja Es un festejo que se ha venido Festejando desde años atrás Es una cultura hermosa Que tiene aquí En la ciudad de Comalcalco Y así mismo termino mi video Ya saben que si les gustó el video Regalen mi manita arriba Y si es la primera vez Que miras mis videos Por favor suscríbete a mi canal Que es completamente gratis Y activa las campanitas Para que no se pierdan De mis otras aventuras Y esto fue todo por hoy mis amigos Goodbye ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!